Subtitulado por Jnkoil Puro inservida y grupo 10-4 Me llamarás, me buscarás, te acordarás De todo lo que hice por ti Te enterarás de la verdad Seguro querrás regresar Pero no te va a resultar Pues te darás cuenta Que alguien más ocupa tu hogar Lugarás seguramente Para que vuelva a tus brazos Y yo me destroce el alma Corazón, verte llorando No me vas a convencer Para que vuelva a tu lado Y lamentarás Haberme valorado en estos años Ojalá no se haga tarde Cuando vengas a buscarme A mí me está saliendo caro Eso de poder olvidarte Se me está dificultando El poder borrar tus labios Tus caricias, tus abrazos Todo ese tiempo a tu lado Ojalá no se haga tarde Ojalá no se haga tarde Cuando al fin caigas en cuenta Y a pesar de los errores Yo te amé más de la cuenta No supiste comprender De lo que realmente hablaba Ahora vienes a buscarme Como si nada pasara Ya no pierdas más tu tiempo No me vas a convencer Por favor No digas nada Y los hombres verdaderos También da mal Ojalá no se haga tarde Cuando vengas a buscarme A mí me está saliendo caro Eso de poder olvidarte Se me está dificultando El poder borrar tus labios Tus caricias, tus abrazos Todo ese tiempo a tu lado Ojalá no se haga tarde Cuando al fin caigas en cuenta Que a pesar de los errores Yo te amé más de la cuenta No supiste comprender De lo que realmente hablaba Ahora vienes a buscarme Como si nada pasara Ya no pierdas más tu tiempo No me vas a convencer Por favor No digas nada Gracias por ver el video Gracias.